Durante una marcha en San Salvador para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, cientos de integrantes de colectivos de la comunidad LGBTI denunciaron los constantes ataques a sus derechos. Así lo expresó Aranza Santos, integrante de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género. Ahora más que nunca las organizaciones de sociedad civil LGBTI estamos más unidas ante todos estos ataques, ante todos estos discursos de odio y pues la verdad es que tenemos que seguir trabajando. Dijo que los miembros de la comunidad están preocupados por las decisiones que el Ejecutivo puede tomar contra la población LGBTI. Esto a dos semanas para que el presidente Nayib Bukele asuma un segundo mandato consecutivo el próximo 1 de junio, a pesar de estar prohibido en la Constitución. La principal preocupación o miedo es la persecución política que podamos tener por parte del Estado salvadoreño hacia las organizaciones de sociedad civil. Ese es un miedo latente que tenemos las organizaciones que ponemos nuestra cara por la población LGBTI de El Salvador. En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGBTI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre su comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a causa de la violencia social o de los cuerpos de seguridad de un Estado que catalogan como cómplice de los asesinatos y la impunidad.